Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra está Los amigos tuvieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go for the dick, come on Y ahora a lo juro y sin ti Sigue en pulo olvidando la pena la piel Ahora hace lo que quieres cuando quieres Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin ti Sigue en pulo olvidando la pena la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quieres cuando quieres y si no quieres Cuando el DJ pone la música Y esa barriga está como el grito que me Hey, where you look? Mañana te sienes un amor flotilo Yo voy a hacer, eso no sabes tú Entra un poquito pero me paga en la luz En los pantalones de este, contiene a las tifus Everybody go for the dick Everybody go for the dick, partyoupee, party Everybody go for the dick, partyoupee, party My musica, música moins Rh平, futu Perkins, knit ustedes Ella se va a probar con toda su gangue A bailar, pumar, blama, y sola Llega a la casa y no le dicen a la vida pa' que nunca se le acabe a ella A borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo juro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere ser es otro que se jode también De Real Rondo La verdadera ha vuelto a mí de baby Panamá Amproviso La verdadera ha vuelto a mí de baby 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 La verdadera ha vuelto a mí de baby